El tema es que todos juntitos ahí, quién sale, uno de la mitad, va sobre la borda, la borda va a recibir ahora el Toro Rodríguez, el Rodríguez que recibe y va a jugar otra vez sobre el sector central, el que se puede ir es Brian me parece, va jugando y el Toro Zunino, Zunino desde la derecha, enganchó, se viene, Zunino para meterse dentro del área, no paró en seco, el jugador fue junto a Pinizares Romero, Romero con Eduardo Darias, Darias para Maximiliano Cantera, Cantera recibe, gira en la mitad del campo, logra darse la para Ángel Rodríguez, pelota muy bien colocada para Anselmo, se abre Federico, va a la borda en busca del número 31, recibe de espalda, espera compañía de Eduardo Darias, viene Matías Zunino para colaborar, Darias etcétera con Martín Ferreira, ya tiene el número 13, le dejó para Cantera, le puede pegar es muy lejos, toca hacia la derecha para Guillermo Cotuño, se durmió Guillermo, marca Brian Ocampo, la tiene el número 17, se le fue o no, ay Zopi, pensé que se la había ido, viene de Alde para adelante, va a saltar Terechea, le queda para Cantera con fortuna, va a buscar ahora lo ve solo a Daria, le puede pegar, viene Daria, tiró brazo, gol, 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 los deportivos, van donados, tiro bárbaro, desde la media luna de Eduardo Darias, un remate al paro izquierdo de Roche, que volaba y volaba y no pudo, Y a los 21 minutos del segundo tiempo, Eduardo Rodarias que siempre juega bien, siempre juega bien el número 11 deportivo quizás. El primer remate sobre el arco tricolor le permite una efectividad bárbara. Gana un gol contra cero. Es una mina de oro, créanme, tiene todo el brillo absoluto. Primero que nada, porque un equipo que vino a protegerse y que no pensaba en el arco de enfrente, encontró una bicha y sacó un remate formidable. Abajo, pegadito contra el caño, nada pudo hacer Roget. Cantera se desenganchó, nadie salió a cubrirlo y terminan haciendo un pase para Darias. Y Darias después de recibir el balón sobre la izquierda, encarase al medio y con la posibilidad de sacar el disparo lo hace de forma espléndida. Golpe impresionante al corazón de Nacional. Nacional dominaba el partido pero no lastimaba. Deportivo Maldonado dejó de defenderse hace un ratito con un contragolpe. Y en la segunda jugada que tiene a su favor, factura, riqueza pura. Es el primero de Darias en el torneo. Vamos que vamos en Fútbol País. Deportivo. Se va a venir Pablo Lima, el zaguero. ¿Es Pablo o Pablo Lima? Conú. Es claro, es conú. Va a venirse Cándido entregando hacia atrás sobre Marichal. Pienso que con Moncelio quien se va a ir es el toro, ¿no? Va a aparecer o será Ira Caravallo. La borda. La borda sobre el Pumas Rodríguez. Otra vez sobre la borda. Gana Deportivo Maldonado. Un gol contra cero. Los grandes perdiendo en la primera fecha del campeonato. Qué curioso. Va Marichal. Marichal entregando sobre el colito. Ramírez el colito. Juega hacia atrás sobre Marichal. Otra vez el número 18 con la pelota. Como loco quiere irse ahora Caravallo. Caravallo hacia el círculo central con el toro. Rodríguez se desarge muy bien en el fondo. La patriada de Fagondo Tealde. Ahora escapa de la barca de Zunino. Lo estira y juega muy bien para que se venga Romero. En centro de Romero. Gol. Gol en contra Marichal. Gol. De Deportivo en contra Marichal. En centro de Romero. Nada que hacer para el arquero tricolor. La mala fortuna del zaguero. Termina metiendo la pelota arriba. Inatajable. Deportivo Maldonado da la nota. Escutor en el Gran Parque Central. El equipo Ferrandino 2 a 0. Si el primer gol fue un golpe al corazón. Esto es de knockout, señoras y señores. Y créanme que acá hay mucha virtud de Deportivo Maldonado. En Tealde. De desengancharse. De buscar la posibilidad de confundir y de complicar al fondo nacional. Pelota por la izquierda. Y el centro no le ataca ninguno de los zagueros de Nacional. Un solo jugador Deportivo Maldonado los complica a tres futbolistas tricolores. Y Marichal lo que termina haciendo es colgando la pelota en su arco. Tremendo el error del fondo tricolor. Lo miraban a ver qué pasaba. Y como no daba a buscar la pelota, cuando reaccionan ya era tarde. Gana Deportivo Maldonado 2 a 0. El fondo de Nacional acaba de regalar el gol. Vamos que vamos. El Fútbol País. Equipo. Bueno, le mando un abrazo grande a nuestro querido amigo Leo Ojeda. De Continental. Que me dice, una característica de Anselmo que patea muy bien los penales. Así que lo vemos de cubierto. Ahora va a sacar Lima hacia afuera. Va a ser lateral para Nacional. Pegadito al banderín. Gracias, amigo. Por esos datos. A venirse. Otra vez el conjunto tricolor. La pelota hacia adentro. Reyes se tiró, rebotó. Pero en el área es un reto y gol. 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 De Nacional, Emanuel Siguiotti. Un error del Deportivo Maldonado. Que nunca pudo despejar en el área. Y los goleadores son así. Que apareció el Puma. Que quiere que el parque ruja. Ahora Deportivo le gana Nacional 2 a 1. Esto sí, fue como sea. Y la verdad, un entrevero total. Primero Siguiotti fue a buscar la pelota abajo de cabeza. La dejó pasar. Y un enredo se hicieron los jugadores de Deportivo Maldonado. Fabuloso. Por eso, después la pelota le quedó servida al goleador. Tras pelearla a Zunino. Descuenta Nacional. Un regalito enorme Deportivo Maldonado. Es el primero de Siguiotti en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Bueno, acá va a sacar Guillermo Rodríguez desde el arco. Viene Guillermo. Estamos en el minuto 46. 46. ¿Qué va a parar? ¿Qué va a parar Basal? Viene con golpe de cabeza Borges. Y va a buscar a Alex Silva. Queda la pelota sobre Ramírez. Viene sobre Franco. Franco hacia atrás para Monsello. Nacional va. Y toca hacia la derecha para el Puma que cruza la cañada. Busca el empate. La pide también Zunino. Zunino que viene retrocediendo. Engancha. Desmueve en diagonal. Va al centro. Cabezazo de Teal de la borda. Ya está de nueve. Le queda hacia adentro del área. Tiene el empate en el martillo. ¡Gol! Zunino. ¡Gol! De Nacional Matías Zunino. Dentro del área otra vez deportivo. Complicado para sacarle. Y aparece Matías Zunino. Un apellido de los goles importantes. Nacional va perdiendo los a cero como equipo grande. Fue y fue. Con un jugador de menos. Lo empata. Dos a dos. Volvió Zunino. Sí. El de apellidos de los goles es importante. Arremetiendo Nacional. Como equipo grande dijo Bertolini. Y le asiste la razón. Caía al agua. Y Nacional empujaba. Caía al agua. Y Nacional quería más. El arquero se dejó así a tiempo. Y Nacional iba con todo arriba. Zunino para el dos a dos. Impensado que Nacional reaccionara en la forma en la que lo hizo. Sobre todo porque el deportivo más del lado estaba defendiendo. Y protegiéndose bien. Pero los jugadores quisieron. Y lo lograron. Es el primero de Zunino en el torneo. Vamos que vamos. En Fútbol País. 49 minutos. Se termina. Se termina el partido. De los 51. Alguna más va a haber. Alguna más va a haber. Se lo juro. Va a sacar Facundo Teal. De la pelota frontal. Larga. Lejos para que venga Alex Silva. El golpe de cabeza queda para Enzo Borges. Fue hacia atrás. Queda para Facundo Pires que abre ahora para Telechea. Levanta. Va a buscar otra vez. Borges juega Silva. Centro de Telechea. Borges. Saca el Puma al córner. Saca el Puma Rodríguez al córner. Es córner para el conjunto tricolor. Que lo va a hacer el deportivo Maldonado. Ese tiro de Kine que va a hacer Alex Silva. Se defiende el conjunto tricolor sobre el arco de la de Montforte. 50 minutos. 50 minutos desde este partido. Va a venirse al centro de Alex Silva. Va al centro. Primer palo. Saca el Puma. Queda a los pies de Eduardo Daria. Va a jugar sobre Alex Silva otra vez. Lo ven a Teal. Está habilitado. Enganchó. Se metió en el área. Tiene el tercero. La pelota hacia atrás. Saca ahora. Por parte de Nacional. No puede Borges. Viene al desganche. Cantera. Gol. 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 Cantera. Cantera de Puntin. No pudo Rochette. Y la pelota se terminó metiendo sobre el pan izquierdo. Una más iba a ver en el partido. Podía pasar de todo. El cierre del encuentro ha tenido un final maravilloso. Pero claro. La maravilla se va Maldonado. La maravilla. Son tres puntos. Tres a dos. En el gran parque central. Y ahora sí. El silencio hace ruido. Y sí, claro. No la sacaban del área. No le podían pegar para adelante. Y bueno. Y Cantera. Una pisadita de fútbol de salón. De izquierda a derecha. Y de punta. Se la clavó contra un palo. Gran gol de Cantera. Que pidió disculpas al parque central. En la última jugada. Deportivo Maldonado. Se lleva tremenda victoria del parque. Es el primero de Cantera en el torneo. Vamos que vamos. En Fútbol País. Y final del partido. Movión Nacional. Y no había tiempo para más nada. No había tiempo para más nada. Ha ganado Deportivo Maldonado. Qué partido hemos tenido. Qué partido hemos tenido. Tres a dos. Tres a dos. La verdad. Impensado el trámite. En un momento. No se veía por ningún lado. Donde el conjunto fernandino podía llegar al gol. Y llegó y hizo dos. Con una efectividad extraordinaria. Y Nacional. Bien como equipo grande. Con los cambios se encuentran los goles. Pero la gran virtud de Deportivo Maldonado. Es ir. Pero tuvo una más. Tuvo realmente una más en el cierre del partido. Yo decía. Una más va a haber. Deportivo Maldonado ha ganado. Se lleva tres puntos bárbaros. Las miradas son distintas. Maldonado mira hacia abajo. Nacional mira hacia arriba. Ha ganado Deportivo Maldonado sobre el tricolor. Tres a dos. Resultados de primera fecha del torneo. Apertura. Empataron uno a uno. Torque cerró largo. Fénix. Ganó un a cero a Peñarol. Liverpool. Golió tres a cero a Defensor Sporting. Fue triunfo de Rentistas. Cinco a tres. Frente a Albion. Cero a cero. Posterior Plaza Colonia. Acaba de terminar el Gran Parque Central. Ganó Deportivo. Maldonado tres a dos. Ante Nacional. Mañana. A las cinco de la tarde River frente a Wanders. Y el martes a la hora ocho. Cerrito ante Danubio. La recompensa es grande para Deportivo Maldonado. Es inmensa esta victoria en el Parque Central y como visitante. Y sobre todo después de haber visto lo que ocurrió a lo largo de los 90 minutos de juego. Un equipo que vino a defenderse se lleva a una victoria y haciendo tres goles. Y rematando poco al arco. Porque en realidad lo que provocó para rematar al arco fue muy poco. Y sin embargo Paladino sabe hacerlo. Y otra vez la arruina la jornada a un equipo grande. Y ahora a Nacional. Y le hizo tres goles. Tremendo triunfo. Eduardo. El equipo visitante. Sí Gonzalo. Escuchamos a Paladino el técnico deportivo. Debutar de esta manera. Jugar en la casa de Nacional. Con este marco de público. Creo que realza la victoria. ¿Qué se te pasó por la cabeza en el momento que empató Nacional? Bueno, evidentemente que ir en desventaja como iba a Nacional. Un equipo grande con su gente era más que claro que iba a ir a buscar el descuento en primera instancia. Y después con el empuje de la gente el empate. Afortunadamente el equipo tuvo templanza. Supo tolerar ese envión del equipo rival. Y nos llevamos una muy buena victoria. ¿Qué se puede destacar de un equipo que no tuvo la mejor preparación? Que hoy juegan por primera vez 90 minutos para llegar con el resto que hoy llegan para ganarnos la hora. Las ganas. Tenemos un objetivo muy claro. El hecho de estar todos juntos como estamos. Hemos generado un plantel muy competitivo con gente que ha venido a sumar de muy buena manera. Y hoy creo que lo hicimos. Lo demostramos. Te escuchaba previo al campeonato. Más allá de que ganaron los que están abajo. Porque la realidad marca que hoy Deportivo Maldonado entraba a jugar último en la tabla del descenso. Tu objetivo estaba un poco más arriba. Y querés meter a Deportivo Maldonado en una copa. Estos son los triunfos que te hacen arrancar mucho mejor en una temporada, ¿no? No, sin duda. Creo que en el fútbol como en la vida uno debe tener metas que lo haga poner incómodo. Superadoras. Hemos podido sostener al equipo dos temporadas. Creo que ahora nos toca dar un paso más. Y ojalá que lo podamos hacer. Esto es paso a paso. Esto recién empieza. Queda mucho camino por delante. Pero estamos muy confiados en que lo vamos a poder lograr. Yo sé que vos vas a ponderar el trabajo grupal. Pero justamente por cómo planteaste el partido, Daria fue muy importante. Y aparte, corrió muchísimo. ¿Sentís que fue una de las figuras que estuvo hoy en el equipo? No, sin duda. Eduardo comenzó jugando por la parte interna, el carril interno. Después ya en el segundo tiempo pasó un poco en el carril exterior. Creo que se adaptó de muy buena manera en ambas posiciones. Y le dio al equipo lo que estaba necesitando. Hoy primer partido, pusiste ocho jugadores nuevos. ¿Qué podemos esperar de Deportivo Maldonado para los que se viene? Porque es un equipo que está en formación. Sin duda. Pero el hecho de poder haber sumado de a tres en esta primera fecha, tener esta presentación, evidentemente que nos ilusiona, nos da confianza. Para seguir trabajando, la clave está en el trabajo. Así que es una mesurada alegría que hoy nos vamos de acá. Muchísimas gracias. Hasta ahí, Francisco Palayda, el técnico de Deportivo Maldonado. Que tiene un enorme mérito, ¿no? Fundamentalmente por las descripciones que acaba de hacer el colega y que dijimos en el comienzo con Oscar Crot. De la rotación que ha tenido el equipo Fernandino y fundamentalmente del trabajo del técnico a lo largo de cuatro temporadas. Entonces, hay un libreto, una identidad, una manera de trabajar que se ha ido acoplando a varios jugadores. Y vino a defenderse, a protegerse y cerró bien su última zona. De hecho, el aluvión de Nacional fue porque se lo llevó puesto con coraje, con mucha entrega y mucha actitud de los jugadores tricolores. No por el fútbol que expuso en gran parte del Partido Nacional porque finalmente, en esos momentos, Nacional no hizo el daño que debió provocar por la forma en la que estaba parado el equipo en la cancha y se defendía el equipo de Deportivo Maldonado. Un regalo de Marechal para un gol en contra. Ahora, una jugada donde en la última pelota del partido el Fondo Nacional no saca la pelota, no la despeja, le cae y la quedan cerquita y terminan dándosela a Maxi Cantera que hace una pisada corta de una pierna para la otra y bueno, y se lleva el partido Deportivo Maldonado de forma increíble, sinceramente increíble. Increíble por la forma en la que se había desarrollado el partido, increíble porque después se da la inventaja 2 a 0 y que Nacional lo empata y con 10 hombres la amenaza era más fuerte del tricolor, sin embargo llega el triunfo del equipo visitante, que tiene un valor mayúsculo, sinceramente. Y complica a Nacional, que no aprovecha el traspié de Peñarol y deja patentado en la cancha cosas que ya veníamos señalando. Por ejemplo, Treza no es delantero, no aporta en el fútbol ofensivo y Nacional y el técnico y el técnico anterior siguen apostando por Treza porque corre, colabora en la figura táctica, marca, pero bueno, pierde Nacional por ahí Ocampo va para el costado izquierdo en lugar de ir por el derecho cosas que Nacional deberá pulir y la saga, debe pulir la saga. Hoy Marichal hizo un cierre bárbaro, después los dos zagueros, ni Laborda ni Marichal llegan a marcar al jugador argentino, que es el que provoca el error de Marichal para el gol en contra. No puede ocurrirle eso a un equipo de la...